16 de marzo de 2024, 21 horas, México, Sinaloa, 8 días antes de la tragedia. ¡Hola, friends! Bienvenidos al episodio 5 del reto prodigioso, esta vez... sí, en escarlata y púrpura. Ok, no es que haya encontrado un método rápido, básicamente pues tiene lo suyo. Puede tardar mucho, puede tardar poco, espero tardar poco honestamente. Pero de que ya encontré una manera así como lógica como para poder seguir un paso considerable. Creo que ya estoy en una posición en donde sí puedo hacer el reto prodigioso aquí, sí puedo buscar Pokémon competitivos aquí. Así que vamos a intentarlo... estoy un poquito nervioso porque hace un momento, antes de empezar a grabar, estaba tratando de hacer un equipo competitivo. Pero honestamente, no sé si soy el único que le pasa que teniendo un mar de opciones me abruma demasiado, me bloqueo muy rápido. Y este... quise planear hacer un equipo competitivo, pero de tantas cosas que vi, dije... honestamente no se me ocurre nada. Así que creo que una mejor manera para poder salir de ese bloqueo sería prácticamente haciendo un reto prodigioso. Algo que ya esté establecido de lo que puedo usar y que puedo hacer. No sé, honestamente no se me ocurrió una mejor manera. Yo dije, mira, ya estoy comprendiendo más o menos cómo hacer esto, ya sé cómo hacerlo de una manera fluida para no tardar años. Y dije, pues vamos a intentarlo. Así que sí, perdón por todo ese viaje que me aventé, pero pues... En esta zona el reto prodigioso... bueno, más bien el intercambio mágico es más rápido. No sale la maldita transición... bueno, sí sale, pero o sea... tiene menos animaciones en esta parte. Así que vamos a empezar a conectar al internet a ver qué tal. Voy a empezar por pasar unos Tauros que estuve criando. Estuve criando unos Tauros porque tenía... bueno, aparte también unos flamigos. Que por cierto, cómo... verde, güey. Cómo batallé para conseguir la habilidad oculta a este cabrón, güey. Pero bueno, esa no es la cosa de ahora. Voy a... tengo estos cuatro Tauros aquí, este... a la mano. Para ver si puedo sacar ya sea un equipo de tres, un equipo individual. O si es un equipo de... pues de... 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 de equipos. Así que vemos al primer Tauros y vamos a ver qué nos mandan. Por favor, manden algo chido. Necesito... ahora sí un equipo chido. A ver, el episodio cuatro no estuvo acá. O sea, sí me la rifé. Eso sí hay que decirlo. Pero me gustaría un equipo como el episodio tres. Me gustaría, honestamente. Vamos a ver qué nos dieron para el primer Tauros. Aparte, aquí el intercambio prodigioso. Sale súper rápido, güey. Eh... eso sí es algo que le voy a aplaudir a... a Escarlata y Púrpura. El tema del... del intercambio prodigioso es muchísimo más rápido aquí. Ahí está. Menos transición. Ok. ¡Uh! Dejamos... dejamos Galar para obtener Pokémon de Galar. Ok. Me van a dar un... un... no me acuerdo cómo se llama este pez, güey. Creo que este pez es... es muy veloz, pero no sé si es muy atacante. ¡Uh! Tiene... ok. Este es de una Terincursión porque tiene el Teratipo Dragón. Ok. Puedo empezar aquí una cría. Tiene nado rápido, que si mal no recuerdo, si está lloviendo es más veloz. Aumenta su velocidad si llueve. Ok. Ah... no. La verdad es que no conozco a ese Pokémon. No he hecho nada con ese Pokémon, pero vamos a ver qué tal nos va con... eh... otro Pokémon. Eh... déjeme, le bajo el volumen al micro porque creo que me estás... Ok. Alguien ya ha intercambiado. Vamos a ver qué tal. Ahí le bajé un poquito más al... al micro, espero... Perdón si estuve saturando mucho el volumen. Uy, me da un poquito de miedo. Yo creo que con eso ya no debería ser peligroso. Voy a esperar a que no sea así. Venga, vamos a intercambiar y vamos a ver qué nos toca. Ya tenemos el pez flecha que... a ver... Sí recuerdo que era muy, muy veloz. Pero no sé si es buen atacante o algo por el estilo. O si es... no... resistente no se ve. Pero hay Pokémones que pretenden cosas que no sean. ¡Uh! ¡Paumi! A ver... Quiero recordar que es lento, pero... eh... es buen atacante físico. Quiero recordar. Nada más que es una hueva evolucionarlo. Ok. Un tipo agua y un tipo eléctrico que al futuro será eléctrico lucha. Ah... no está mal, no está mal, no está mal, honestamente. Venga, vamos a cambiar a otro Tauros. Por cierto, todos los Tauros que estoy intercambiando... eh... la... la naturaleza sí es aleatoria. Pero tiene la habilidad oculta y aparte... eh... la mayoría de los Tauros que estoy cambiando... Venga, así de rápido, güey. La mayoría de los Tauros que estoy cambiando tienen máximo 5 Eaps. O sea... Estoy mandando buena calidad. No estoy mandando cualquier cosa. Shiny 24, no sé qué decía. Que no me mande un Pokémon hackeado, por favor. Me... me mandó un Pokémon hackeado. Y... y es un... Ay, güey, no. Y es... Ah, no es... no es un Pokémon hackeado. ¿Me mandó un Shiny? Sí es hackeado, güey. Sí es hackeado. Sí es hackeado. Ok. Ah... Lo voy a contar, obviamente. Pero la... la mala fortuna es que este Pokémon no puede criarse. Tengo que moldarlo. O sea, tengo que... Tengo que capturar uno con una naturaleza... Preferentemente con una naturaleza que me guste. No sé si hay forma de hacer que... Un Pokémon Paradox tenga buenas... Eh... Buenos Eaps antes de capturarlo. La verdad no sé. Eso lo tengo que investigar. Pero me acabo de poner la soga al cuello con esto. A ver, déjenme investigar un poquito cómo están estos Pokés. Y... Déjenme ver qué se me ocurre así algo rápido. Antes de decidir si quiero un equipo de individuales o uno de parejas. Unos momentos después. Pero yo creo que sí lo voy a hacer de equipos porque... La neta, la neta, la neta. Tengo tres atacantes físicos. Y no tengo ninguna defensa. Literalmente no tengo ninguna defensa. Los tres son rápidos. Sí. Pero si alguien resulta ser más rápido que uno de los míos... Cagó. Y de verdad, de verdad, espero, quiero y deseo que me toque algo defensivo. Por favor. Eh... A ver. Sí está bien tener muchos atacantes. Pero... A ver. Yo creo que los que podría poner en equipo sería al Ferrosaco con el... Pescado Flecha. Y si sale algo bueno defensivo, lo podría poner con... Con el Pikachu de Paldea. Que la neta, no me acuerdo cómo se llama. Paumot se llama. Ok. Intercambio mágico. Veamos, por favor, que me salga algo defensivo. ¡Que me salga algo defensivo! ¡Que me... Y que no me salga otro Pokémon Paradox, por favor. Que esos son castrosos, güey, de entrenar. Pero venga, adiós, Tauros. Que es algo defensivo, algo defensivo, algo defensivo. Y algo bueno. Algo defensivo y algo... Ah, y el perro tumba. El perro tumba. El perro muerto. Hunts... Huntsdown. El perro muerto. Es hora de hacer otra investigación. Unos momentos después. Es atacante físico, güey. Es atacante. Y lo peor del caso es que es lento, güey. Es lento de amadres, güey. Tiene defensas... A ver, las defensas están... Eh, ok. Este va a ser un reto perdido. Estoy segurísimo. Pero bueno, a ver, tenemos en el equipo Barrasqueuda. Vamos a tener un Paumot, un Huntsdown y un Ferrosaco. La verdad, me duele porque siento que sí voy a perder. Pero quién sabe. Pues nada. Probablemente este video vaya a tardar mucho. Y era lo que no quería, güey. Es que era lo que no quería, güey. Veinticuatro de marzo de dos mil veinticuatro. Veintiún horas y media. México, Sinaloa. Día de la catástrofe. Oh, ok. Ha pasado un buen rato desde que... Desde que grabé esta primera parte que acaban de ver. Creo que fue hace una semana. Dios mío. A ver, este video probablemente... Sí, se va a tardar mucho en salir. Pero sé que pudo haber salido antes. Pero probablemente haya recortado mucha explicación que hice al principio del video. Porque en resumen, lo que corté... Todo lo que corté fue que los estaba investigando en plena grabación estos pokés. Y resulta que todos son atacantes. No son... Ninguno tiene una... O sea, sí tienen estrategia. Pero ninguno se puede apoyar en otro. Estoy cansado, jefe. Como les digo, pudo haber salido mucho más rápido este video. Pero... Batallé con muchas cosas. La primera. Ferrosaco no se puede criar. Ferrosaco es un poké que... Que por cierto, este... Yo estuve buscando un ferrosaco tal cual... Con la naturaleza que yo quería. No salía. Y para cuando me salió el Shiny dije... Ok. Me quedo con el Shiny. Le meto una menta ahí con la habilidad que quiero. Y una chapa dorada. Y ya está. Medio más flojera de verdad, güey. Y con el resto... Bueno, con Paumi no tuve ni un solo problema. O sea, salió... Yo creo que a lo mucho salió en media hora. Que se me hace demasiado media hora. Pero creo que fue mucho menos. Lo tengo con la habilidad oculta. Que, bueno, en su forma principal es electricidad estática. Pero cuando evolucione en su forma final va a tener puño... No sé qué madres. No me acuerdo cómo se llama. Es una habilidad que lo que hace es que los ataques de puños tienen un porcentaje más alto de hacer más daño. Luego con este desgraciado tenía una habilidad buena. La habilidad es la misma que tiene Stoffel que se llama Peluche. Refuerza unos ataques, pero se vuelve todavía más vulnerable a ataques de tipo fuego. Me venía muy bien porque este Poké apenas sí tiene defensa, sí se puede proteger, pero no brilla demasiado en sus defensas. Y en los PS, pues tampoco brilla demasiado. No es muy veloz. De hecho, tenía pensado hacerle algo tipo... Ver si podía hacer algo al estilo espacio raro, pero no espacio raro porque de plano ninguno lo aprende. Pero de plano no pude. Incluso tiene esta otra habilidad que es la que sí va a tener, que es este... Impetu Arena. Que lo que hace es que si hay una Tormenta de Arena se mueve más rápido. Pero nadie puede aprender Tormenta de Arena, solamente él. Y él es muy lento. Y para cuando ponga la Tormenta de Arena, o cuando se le ocurra, o va a estar muy débil, o de plano no va a alcanzar a poner la Tormenta de Arena. Entonces, no lo vale. De verdad que estuve buscando la habilidad oculta de este tipo porque... Ese de peluche, esa habilidad oculta de peluche, sí me hubiera ayudado muchísimo. Pero ¿qué pasa? La habilidad oculta únicamente las encuentras en treincursiones. Y estuve toda la maldita semana buscando en internet, este... Si alguien estaba compartiendo una sala para una treincursión de este cabrón. Y no salía. O sea, busqué por toda una semana en mi propia región para ver si había una treincursión de este güey. Y no había treincursiones de Honduras o de Gravard. Y estoy cansado. Dije, ¿sabes qué? A la mierda, güey. De todas maneras, todos son... Ni siquiera uno se puede apoyar con el otro. Todos van a hacer combate individual en forma de equipos. Pero, pues, bueno. Y este sí que se mantiene con la habilidad oculta, que es nada rápido. Que si está lloviendo, pues, eh... Pues se mueve más rápido. En este sí me sirve porque le podría dar yo una banda focus. Este, este... A ver, este pez no tiene defensas. Y mucho menos tiene peces. Es repobre en esas estadísticas. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues, básicamente, como yo sé que no va a aguantar un ataque. Pues, mejor le pongo una banda focus para tener ese turno. Aprovechar ese turno. Que ponga la lluvia. Y, por lo menos, hacer algo con él. Creo que me conviene mucho con Ferrosaco. Porque podría ponerle ataques de agua que tengan poca precisión. Pero que sean muy dañinos. Y, pues, a ver qué hacen estos dos güeyes. Que la verdad no... Es que, mira. Ya estoy tan cansado de estos dos güeyes que ya... Lo que salga, estoy bien. Con lo que salga, estoy bien, loco. Creo que deberían hacer un sistema en donde podrías buscar una trincursión en específico de un poke que estás buscando. Pero es que no hay nada por el estilo. Y ya estoy muy cansado, güey. Voy a... Voy a ver qué les puedo dar de movimientos. Voy a ver qué puedo preparar. Porque, como les digo, no son pokes que puedan ayudarse unos a los otros. A ver, Paumi sí podría ayudar a Ferrosaco. De hecho, si Paumi tiene campo eléctrico. Ayuda a Ferrosaco a que active la habilidad que tiene. Que es carga quark. Que lo que hace es que si hay un campo eléctrico. O si lleva el objeto energía potenciadora. Pues se aumenta la característica que tenga más alta. En este caso, pues tiene la velocidad. Se va a aumentar la velocidad. Pero... No siento que sea buena idea sacrificar a Paumi. Porque Paumi tiene buenas estadísticas. Como para nada más invocar un campo eléctrico. Siento que eso se puede aprovechar ya con la energía potenciadora. Que si es verdad, podría poner el campo eléctrico. Y podría ponerle un objeto que todavía busteara más a Ferrosaco en ataque. De hecho, podría hacerlo. Podría hacer ese sacrificio. Total, pensaba hacer ese tipo de sacrificio con... Con barras queuda. Probablemente lo haga. De hecho, me agrada más esa idea. Creo que lo voy a... No sé, estoy... Estoy cansado, jefe. Este es el peor equipo que me ha tocado, gente. De verdad. Le he estado buscando y buscando y buscando una forma para que pueda brillar. Por lo menos un poquito. Pero yo creo que lo único que va a brillar es el Shiny de Ferrosaco. La verdad, honestamente, si algo llega a salir bien, va a ser mera suerte. Pero la neta, este va a ser el primer episodio. O por lo menos yo considero el primer episodio. En el que nos va a ir de la mierda, les porque no vamos a poder hacer nada chido. No va a haber ni estrategia ni nada. Y si ganamos, va a ser por suerte. O sea, no le tengo nada, nada, nada de feo a este equipo. Así que... Pues bueno, ya tengo a estos. Sé que el entrenamiento no va a ser muy longevo. Porque, de hecho, este ya está totalmente entrenado. Lo quise adelantar porque, como les digo, estoy cansadísimo. Le puse todo en velocidad. Y le repartí el resto de puntos en ataque especial y en defensa física. Porque defensa física sí que tiene. Pero defensa especial es bastante pobre. Así que, pues, eso. Mientras que con nosotros, Paumi... Bueno, Paumi y Arrakouda van a estar expertos en ataque físico y en velocidad. Mientras que Gravard va a estar totalmente en ataque físico y le voy a nivelar las defensas. Como les digo, las defensas que tiene son decentes. Pero es que tiene muy pocos PS y honestamente no sé si va a servir este tipo de estrategia. Pero bueno, es lo que voy a hacer. Estos tres van a ser ataques físicos. Nada más Paumi y Arrakouda van a ser veloces. Y Gravard va a intentar resistir. Pero ya les digo que no va a resistir ni una chingada. Así que nos vemos para cuando ya quede listo el equipo. Y, pues, intentamos un combate. Ok. Justo lo que acaban de ver hace un momento fue precisamente hoy día. Hoy terminé de ponerle los puntos de esfuerzo a los pokés. Les puse los movimientos, los objetos. Entonces, literalmente todo lo terminé decidiendo hoy esta noche. Y quiero hacerlo de una vez. Quiero grabar de una vez. A ver. A lo mejor y se me ha ocurrido una estrategia. Viendo cómo los iba armando a los pokés. Y la cosa está de la siguiente manera. Voy a quitar esta pose que estaba muy perturbadora. Aquí tenemos al equipo. Bueno, luego voy a poner a los pokés que voy a usar como de confusión. O sea, para despistar. Pues no de que alguien va a ser utilizado. No. Ok. Vamos a empezar primero con Pau Mod. Mundus me comentó que sería muy útil utilizar un movimiento propio de Pau Mod. Que es plegaria vital. Que básicamente es un revivir. No sé qué tan viable vaya a ser. Pero lo voy a probar. Porque se escucha interesante. Y al final sí voy a utilizar la táctica de llevar a Pau Mod junto con Ferrozaco. Para que haga campo eléctrico. Es aquí cuando viene la contradicción. Porque no sé si Pau Mod va a aguantar un golpe. La verdad no lo creo. Porque si se fijan sus defensas. Están bien. Pero estamos hablando de que está en nivel 76. Y los combates nos van a poner a nivel 50. Entonces no sé qué tanto vaya a ser reducido. Probablemente no creo que sea de alguien que aguante. No creo que se llegue a utilizar la plegaria. Pero la cosa sería sacar a Pau Mod con Ferrozaco. Pau Mod pone el campo eléctrico. Ferrozaco activa su habilidad. Que hace que le suba la velocidad. Y aparte pues Ferrozaco tiene sus gafas especiales. Que le aumentan la característica del ataque especial. O sea se va a aumentar tanto la velocidad como el ataque especial. A Pau Mod le puse el pañuelo elección. Para que sea súper rápido. Y pueda llegar a alcanzar a poner el campo eléctrico. Porque muy seguramente me van a poner a alguien que sea más veloz. Entonces esa es la idea. Ponerle el campo eléctrico. Pero si llega a sobrevivir pues tengo Puño Trueno. Tengo Sorpresa para quitarle medio turno. Bueno medio turno. Bueno si sería medio turno. Porque sería pues básicamente uno de los dos Pokés no va a atacar. Y tengo Puño Trueno como para defenderme. Y pues ahí está plegaria vital. Por si llego a tener la oportunidad pues revivir a un Pokémon. Que la neta sigo pensando que está un poquito de sobra. Porque no creo que aguante honestamente. Y la cosa con Homestead y Barrasqueuda. Obviamente Barrasqueuda va a ignorar cualquier cosa. Lo único que va a hacer Barrasqueuda. No tengo tolo en los movimientos. Me voy fijando en eso. Barrasqueuda va a ir directamente a golpear. Como ya había dicho. Tiene la banda aguante o la banda focus. Que básicamente si le hacen cualquier ataque. Mientras tenga los peces al máximo. Si le hacen un ataque y lo iban a matar. Pues la banda focus lo que va a hacer. Es que lo va a mantener con un punto de vida. Y Homestead encontré... Bueno... Vi una oportunidad y no sé si vaya a funcionar. Pero lo quiero intentar. Hace tiempo durante el competitivo. Pero competitivo propio. No un reto prodigioso. Me aplicaron la táctica de... El truco con la pluma... Con la com... La táctica de usar truco con la cola plumbia. ¿Qué es la cola plumbia? Es un objeto que hace... Que el Pokémon que la lleve sea mucho más lento. De lo que sería normalmente. Obviamente eso lo hace lento. Podríamos aprovechar eso para que... Si a Homestead no le hacen mucha cosa. Aprovechar el turno para hacerle truco. Y hacer que el Pokémon más veloz del rival ya no sea tan veloz. Y Homestead tenga oportunidad de atacar. Luego aparte en su moveset tengo Golpe Fantasma por stat. Triturar también para cobertura. Y homenaje póstumo. Que la verdad no sé si sea buena idea llevarlo. Pero es un ataque que se va potenciando mientras más de mis Pokés vayan siendo tumbados. Y escuché que si yo hago homenaje póstumo. No se ve afectado si yo hago plegaria vital. O sea, si yo tengo vivo todavía Paumoth. Hago plegaria vital. Alguien vuelve a caer. Se aumenta homenaje póstumo. Vuelvo a usar plegaria vital. Regresa. ¿Saben a qué me refiero? Hacer un ciclo de aumentar el ataque de homenaje póstumo. No sé si vaya a funcionar. Pero tampoco sé si sea... Es que el equipo como les digo son muy frágiles. Todos son muy frágiles. Y honestamente si esto llega a funcionar. No sé. Es que le estoy viendo una leve, leve oportunidad a este equipo. Le estoy viendo una muy leve oportunidad. Así que antes de empezar los combates voy a terminar de ponerle los moveset. Que no me había fijado que no les he puesto el moveset a Ferrozaco y a Barrascauda. Así que denme un momento y comenzamos con los combates. Ok, ya puse ahora sí los movimientos. Y estoy viendo también que otra cosa que olvidé es el tema del teratipo. Lo que estoy pensando honestamente para cambiar... A ver, yo creo que Pau Mod no tiene caso. Con Ferrozaco y con Homestone creo que sí podría pensarme un cambio. Porque a ver, siendo que con la habilidad que tengo de peluche me van a afectar los tipo fuego. Podría incluso ponerme un teratipo tierra, un teratipo roca. Y así sería un poco eficaz. Sí me haría mucho daño, pero también resistiría. Entonces sería una manera de defenderme a pesar de la gran debilidad que me está poniendo mi habilidad oculta. Con Barrascauda y con Pau Mod, como les digo, no les veo el caso. Pero, por ejemplo, Homestone, el tipo tierra o tipo roca. Y el Ferrozaco, a lo mejor y no. Bueno, podría ponerle, pon tú, tal vez un teratipo volador. Tal vez un tipo veneno. Vamos a ver si tengo suficientes teralitos. Teralito roca sí que tengo. Y teralito lucha... No tengo lucha. Pero sí tengo veneno. Y tengo incluso teralito tierra. Yo creo que voy a ocupar el teralito veneno y el tierra. Vamos a cambiar a tipo veneno para Ferrozaco. Y así si se da la oportunidad, pues tenemos un ataque potente. Porque tiene 3 explosión. Precisamente por eso quise ponerle un tipo distinto. Ahí estamos. Y le ponemos el tipo tierra a Homestone. Y así por lo menos le aseguramos una leve resistencia a la debilidad que nos hemos puesto al tipo fuego. Ya no queda nada más. Solamente queda probarlos en combate. Como les digo, no les tengo feo, honestamente. Bueno, a ver. Después de todo lo que ha pasado. Después de lo que he visto que pueden hacer. A lo mejor sí puede pasar algo. Pero es que requiere de mucha, 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 mucha suerte. Y en el competitivo la suerte no es un muy buen amigo. Pero venga, vamos a ver. Esperemos que todo salga bien. Vamos al estadio de combate. Y vamos a combate amistoso. Porque los clasificatorios me voy a encontrar con un chorro de legendarios. Y honestamente no tengo, no tengo tanta dignidad como para perderla en frente de unos legendarios. Así que vamos con combate doble. Ahí estamos. Vamos a elegir a nuestro... Uy, espérate. Ok, ya estamos de regreso. Y ahora si me lo permites, por favor. Ahí estamos. Vamos al equipo 2. Vamos a registrar nuestro Paumon. De hecho no les puse nombre. Les iba a poner nombre, pero... Ya estoy muy cansado y desanimado, güey. Lo único que quiero es salir de esto. Voy a poner a estos dos para despistar. Porque se usan... He visto que se usan en el competitivo. Así que... De hecho este Greninja, como pueden ver, es un Shiny. Y vamos a... Bueno, creo que ellos no ven si llevan o no llevan objeto. O sea, el oponente no ve si lleva o no lleva objeto. Así que lo único malo es que Rilaboom está al 35, pero... No pasa nada. Voy a... Voy a confiar en que todo va a salir bien. Entonces usamos a nuestro equipo. Y que sea lo que Arceus quiera, señores. Hice mi... Que sea lo que Arceus quiera. Hice mi mayor esfuerzo. Así que vamos a ver si nos va bien o si nos va mal. Se ha encontrado un contrincante. Venga. Vamos a nuestro primer combate. Y un japonés. Empezamos de 10. Ok. ¡Ah! No quería ver legendarios. Se me ponen legendarios, güey. No quería ver legendarios. Ay, ya estoy viendo la paliza que me van a dar. Ok. Vamos con la estrategia. Paumont con Ferrosaco. Y Holmstone con Barrasqueuda. Veamos que tanto... Que tanto tarda este carnal en derrotarme. Ok. Este vato saca... Ah. Ok. Venga. Y este tiene el... Ya me lo imaginaba. Ok. Ok. Pues... Ah. No sé si soy rápido, pero... Vamos a hacer la estrategia. Campo eléctrico. Y... Con... Con Ferrosaco. Vamos. Un rayo hielo contra el... Landorus. Tondurus. No me acuerdo cómo se llama. Nunca me aprendí los nombres de los... Genios, güey. Brillo mágico. Adiós. Un golpe crítico, güey. Yo creo que ni siquiera hacía falta el crítico, güey. Y ahora va a atacar el Landorus. Ah. Atacó más antes que él. Venga. Me lo chingué. Ok. Bueno. Al menos... Le tumbé uno. Pero... ¿Es en serio cómo me dijo, güey? ¿Es en serio cómo me dijo, güey? Venga. Voy a usar... Voy a mandar Barrascauda. Y él saca Blastoise. Ok. Es que no... Aquí me van a matar, güey. O sea... Lo impresionante aquí es que ya le tomé un poke. A ver. Voy a usar protección. Y con... Eh... Por cierto. Le puse golpe cuerpo para... Si es que había una maldita oportunidad, pues... Eh... Paralizar el objetivo, pero... Venga. Vamos a protegernos por cualquier cosa que vaya a hacer. Sorpresa. Menos mal me protegí. Qué buena onda. Precisamente por este tipo de detalles es que hay que estar alerta a la defensiva. Brillo mágico... Me va a joder. Me va a joder. Me ha protegido. Sí. Y no le va. Ok. Ni modo. Barrascauda no... Digo. Este... Ferrosaco ya no iba a hacer nada. De todas maneras. Ese maldito Misdribus... Eh... No me acuerdo cómo se llama, güey. La verdad. O sea... El... La forma Paradox no me acuerdo cómo se llama. No estoy seguro de ser más rápido que ese... Que ese Pokémon Paradox. Así que... Voy a usar Taladradora. Y quitarle un poco. Y hagamos el truco de... La cola férrea. Protección. Uh... ¿Afectará el truco aún así con esto? No sé si aún con la protección afectará el truco. Oh... Se ha protegido. Ajá. Bostezo. ¿A quién? Ah... Ya me lo imaginaba. Ok. Truco. Y... Ay... Por estar protegido, güey. Por estar protegido, güey. Es en serio. No lo creo. A ver. Vamos a repetir. Porque de todas maneras ya... Ya... Ya está viendo lo que voy a hacer. Fuerza Lunar. Es más rápido que yo. Bien. Ok. La banda Focus. Ahí está. Ya sabíamos. Es que de cualquier golpe se iba a morir. O sea... Sea o no sea Stab... Iba a morir. Y no lo mata, güey. Y no lo mata. Bostezo. ¿Para qué me lo quieres dormir, güey? A ver. El truco. El truco. El truco. Ahí estamos. Bien. No sé qué objeto tendrése en Mistribus. Ajá. Intercambiamos y se va a dormir. Ahí estamos. Ok. Pero con Barrasqueuda me queda todavía un turno. Y ahora yo creo... Creo que soy más rápido que ella. ¿Qué tenía ese... Ese... No tenía nada. No tenía ningún objeto. En serio. Qué loco. Ah... Pues vamos con Taladradora de nueva cuenta. Pero esta vez con Blastoise. No, espérate, 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 espérate. Sí, yo creo que mejor me tumbo al Mistribus. Porque ese es un peligro. El Blastoise probablemente esté más que nada para proteger y defender. Lo haré de una vez Teratipo Tierra. Por si llega algún... Pero es que me perdiré de un staff. No, lo voy a... Voy a irme a la segura. Voy a irme a la segura. Voy a irme a la segura. Vamos a hacerle el Teratipo. No importa que esté dormido. Yo lo que quiero es que aguante mi compa. Aguántele, compa, por favor. Ay, qué mal estoy viendo esto. Pero ya lo voy a mencionar de todas maneras. Esto iba a ser muy... No, se me olvidó que iba a tener protección y se va a dormir. Se me olvidó que tenía protección y se va a dormir. Aquaya de adiós al barrasqueo, the fuck. Se me olvidó por completo que tenía el protección. Oh, no, wey. A ver, aquí el detalle es que todo mi equipo ya está tumbado. Entonces, el homenaje ya es muy poderoso, pero lo podré lograr. Ahí está. Los ataques son menos potentes, a pesar de que tenía... Estaba a favor. Y saca a Ohech. Que es el Loggerpon. Fíjense que este fin de semana me he estado viendo los... ¡Oh, se despertó! Pero tiene robustez. ¡Ah, no puede ser! A ver, lo chido es que está aguantando los golpes, pero no sé si soy más rápido. Golpe fantasma nada más afecta a uno. Bueno, es que tumbe a quien tumbe ya me ganó de todas maneras. Así que... Barrera espinosa. ¡Qué bueno que no me fui contra ti, wey! ¡Qué bueno que no me fui contra ti! Se va a proteger también el otro, ¿verdad? No. Pero no me acordaba que era de doble turno este movimiento, wey. Bueno, al menos evité eso. Al menos evité eso, pero se va a poner un protección. Se va a poner un protección. O sea, es demasiado evidente. A ver, no sé si va a predecir que sí le voy a atacar al Miserable. Digo, no pierde nada poniéndose una protección. Tal cual. Ahí está. Y ahí va mi golpe fantasma. Hasta drenaje. Pues lo falló. Y golpe fantasma. ¡Aún así! ¡Oh! No me acordaba que evitaba la barrera, wey. ¡Qué mal! Es que, gente, no hagan esto con... Es que esto sí me hizo mucho cansancio, wey. O sea, todo esto sí se me hizo muy cansancio. Mucho cansancio. No sé qué estoy diciendo. Al menos le tomé dos pokets, wey. Eso me impresiona un chingo. Ah, ya voy a morir. Entonces, pues... Sorpresa. Bueno, no me va a hacer retroceder. Hasta drenaje y adiós. Vamos a intentar otro combate para no dar tanta pena, por lo menos. Siguiente combate. Esta vez vamos a intentarlo al revés. Vamos a enviar primero a Parraskeudo y a Houndstone. Ok, ojo, ojo. Esto era lo que sí estaba esperando. Y, de hecho, esto es lo que más estaba viendo en el competitivo en los torneos de este fin de semana. Rilaboom, Incineroar, Oggerpong con el tipo agua. El Saiter, el Entei y el Amongus. No se vieron tanto, pero, pues... El Amongus sé que es un castroso que obliga a dormir al equipo. Entonces... Ah, vamos a ver qué tal, wey. Es que esta también la estoy viendo perdida, wey. O sea, estoy viendo que va a sacar al Incineroar y va a sacar a Rilaboom. Probablemente. Si no, va a sacar a Rilaboom y va a sacar a Oggerpong. Al menos lo estoy intentando, wey. Y este me saca a... Seasor y... Ok, el Sabritas decía algo. Decía Sabritas. Me baja el ataque. Eso es malo con los dos porque ambos son de atacantes físicos. ¿De dónde saqué lo de Sabritas, wey? Algo vi de Sabritas, no sé por qué, pero... Vamos a hacer truco contra Incineroar. Incineroar. Y con Barraskeuda vamos a hacer taladradora con el... Uy, Seasor es verdad, es neutro. Bueno, al menos un Stab sería mejor. Sorpresa. Ok, ok, ok. No pasa nada. Danza Espada. Ok. Seasor ya se volvió igual de peligroso que Incineroar, yo creo. Truco. Lo hacemos un poquito más lento, por lo menos. Así nos aseguramos de que no vaya a atacar de los primeros. Ahí estamos. Y tengo la Valla Sidra, perfecto. Eso me va a cur... Eso sí tuvo muy buen... Muy buena recepción. Vamos con triturar al Seasor. Y voy a hacerle una cascada al Incineroar. Aquí lo malo es que con el sorpresa ya me jodió la banda Focus, pero de todas maneras lo que yo esperaba era hacer dos turnos. De todas maneras, no esperaba hacer otra cosa. Yo no me pude haber... Es verdad, pude haberme protegido. Tengo la protección. No me protegí, o sea... No estoy prestando atención en esto. Maldita sea, güey. El Mogul. A Mogul. Aún con la cola férrea... Es rápido. Tiene casco dentado todavía. Y no le hice nada. No, esto está... Esto es GG, güey. Nomás de ver esto, esto ya es GG, güey. A ver, podría hacer un golpe fantasma. Ah, precisamente al Seasor. Espérate, no tiene nada de protección. Lo hizo primero danza espada y luego atacó. Ah, en realidad el que debería tumbar es a este, porque este me va a empezar a joder. Venga, vamos a hacerle un golpe fantasma. No sé si tenga protección. Yo, de hecho, voy a usar una protección para ver qué podría pasar. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puedes en mi canal no? No, la verdad no. Puño bala. Y no lo aguanto, claro. Porque vimos que nos jodió Machin hace un momento. Ah, y espora. Estoy protegido, así que no me pasa nada. Ya me esperaba que empezara a hacer ese tipo de cosas. Ok. Ah, Ferrosaco sí tiene buena defensa. Pero no lo tiene complet... O sea, no le puse muchos puntos de fuerza en eso. ¿Lo va a resistir? Lo dudo mucho. Lo malo es que ahorita no tiene el potenciador del campo eléctrico. Así que podría ser un viraje. No sé si sea ahorita muy rápido, pero puede ser un viraje para cambiar. Y contigo, carnal, pues vamos a intentar otra cascada. O sea, no veo necesidad de un teratipo veneno. A menos que se haya traído a Rilaboom. En el caso de que trajo a Rilaboom, ya hay TG. O sea, no voy a ganar esto. Pero le damos a Barrasqueuda un poquito un plus. Siendo que es muy rápido. Vamos a ver si lo logra. Protección. A ti no te estoy prestando atención. Creo recordar. Puño bala. Aguantas. Pero, carnal, te puse defensa. Pero, carnal, qué rayos está paseando. No, no me lo creo. ¿Qué está pasando? ¿Algo hice mal? ¿Algo hice mal? A ver, datos, datos, datos. Bueno, a ver, es verdad que los peces... Verdad, verdad, verdad. Los peces son muy ridículos. Pues, siendo así, me va a matar al Paunon muy rápido, güey. Pero no sé si sea lo suficientemente rápido como para poner el campo eléctrico. A ver, ahí ponemos la cascada. Vemos qué tanto le hacemos al Scizor. No, güey, es que no. Sorpresa a la Mogus. Porque sé que va a ser Spora. Y otra cascada para el Scizor. Y vamos a ver qué tal. Sorpresa. Yo ya sé que te vais a poner un protección o algo así. Así que no. Ahí estamos. Verja no se puede mover. Ahí está. Hacemos cascada. Por favor, mátalo. Mátalo, 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 mátalo. ¡Bien! ¡Sí! Ok. Problema. Como ya usé Sorpresa y tengo la banda no sé qué madres, nada más me quedé atascado en esa banda. Así que tengo que cambiar de a huevo. No pasa nada. Creo. Ok. Sí, mira, Sibarita. Algo así se llamaba. Ok, ok. Tiene un apodo, pero no me deja verlo. No sé por qué. Me baja el ataque. Maldito. Pero pues no hay nada que hacer. Vamos a cambiar de poke a Ferrosaco. Y voy a usar una protección porque sé que se va a venir contra mí el Incineroar. Como ya sé que a Mori no me importa si la Mogus me hace algo. Ahora hacemos protección. Sorpresa. Ok, de todas maneras no tenía pensado hacer algo. Es fora y contra mí, ¿verdad? Ya la sabía. Pero es que la sabía, Bradecita. La sabía. No sé si el Incineroar tenga algo de protección. Y no sé si sea también mi Ferrosaco lo suficientemente rápido. Pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Y cascada contra el Incineroar. Polvo, ira. Y todo se va a concentrar hacia él. O sea, la cascada no le va a hacer... No voy a ir contra Incineroar. ¡Uy! Bueno, pero la cascada sí lo va a matar. Sí lo va a matar. Sí lo va a matar. Mi, 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 mi. ¡Ah! Llevamos dos poques, llevamos dos poques, llevamos dos poques. El Incineroar me va a matar uno sí o sí. Porque los dos no tienen defensas Pero mal Invite Igneo, ¿a quién? Ok, parro saco, chao No me importa, no me importa, no me importa Ok, sé que el Barrasqueda Es más rápido que ese Ingeneral Si trajo al Rilaboom, GG Si trajo al Rilaboom, GG, esto es GG Si de verdad trajiste al Rilaboom Es GG, pero si trajo al Al Oggerpon Trajo lente Juego Dragon No, esto es GG Creo que voy a hacer Pelegaria Vital Porque no quiero hacer nada con Pau Mod aquí Bueno, podría hacerle Focus al Incineroar Y tumbarle otro Poké Y pues irme O parte protección, protección Protégete, protégete, protégete Porque seguro que van a ir encima de ti Ok, ¿qué vas a hacer, güey? Teratipo de qué? Teratipo de qué? Normal Teratipo Planta Ya no le tumbé nada Ya no le tumbé nada Espéreme No, se está llenando la memoria No, ¿por qué ahorita? ¿Por qué ahorita? Ok, pero espero que no se corte la grabación Es que está parpandendo la capturadora Resiste, capturadora, por favor Resiste No, no le hice ni más Mis güeyes No Ah, lo aguanto Pau Mod Lo aguanto Pero yo no puedo hacer nada más ¿Qué hago? Tengo mucho miedo Puño, traerlo Ahí está Soy más rápido que cualquiera, güey Ok Golpe calor para quien? Para el Pau Mod Ok Todo el Focus para el Pau Mod Ok Venga, 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 venga No sé si voy a ser capaz de tumbarlo O sea, no lo creo No, ni de chiste Lo voy a tumbar, güey Ni de chiste Ah, la chucha Oh, aguanto el golpe, güey Nomás estoy haciendo terror Auxilio No sé cómo salir de aquí Protegido Patalera Protegido ¿Qué hago? Jig Impacto Venga, le incinerador Ya me he protegido Aún ¿Qué? Se está protegiendo What? Ok, Jig Impacto No creo que lo mate De todas maneras No, lo mate No, ya, chao Cortamos Ok Voy a hacer un último intento Dicen que la tercera es la vencida Lo cual dudo Pero Quiero intentar una tercera vez Por lo menos Winnie Otra vez Ok, este tiene Pokémon Bueno, tiene Ogarpone Pero a ver Los demás son más normales A ver, este Dragapult Sí va a ser más rápido Que cualquiera de los que tengo Entonces Ventajas ahí en velocidad no tengo Vamos a reintentar La estrategia principal La de Pau Mod Con Ferrosaco Homestone Y Barrasqueuda La verdad es que no estoy seguro Pero venga Ok Hands Iron Hands Ok Ferropalmas Y Dragapult Ok Ferropalmas No es tan rápido No es tan rápido Pero sí que es muy fuerte Ya tengo uno Así que sé lo fuerte que es Vamos a hacer entonces El campo eléctrico Y vamos a hacer Rayo Hielo En el Dragapult Porque en él Sí me da mucho miedo Probablemente el Ferropalmas Va a ir por el Ferrosaco Es lo más probable Y le va a quitar Y le va a quitar el tipo Dragón Ya Y es tipo Fantas Ok Honestamente No es algo que se podría Esperar Honestamente Ok Me detiene Pero el campo eléctrico Sí que se pone Okidoki Entonces aquí aumenta La velocidad De Ferrosaco Y este Paumod aquí Ya no me sirve Así que tengo que cambiar De a fuerzas Ok Danza Dragón Aumenta el ataque Y la velocidad Como si no te hiciera falta Cabrón Bueno Obviamente Voy a cambiar Porque el pañuelo No me va a dejar usar Otra cosa Voy a cambiar A Barrasqueuda Y con Ferrosaco Suponiendo que soy más Rápido Ah ¿Qué puedo hacer? Eso es una muy buena pregunta ¿Qué puedo hacer? Bueno En realidad El rayo hielo Es más potente Porque es Stab Este También es Stab Pero es tipo físico Este es más como un Ida y vuelta Pero de tipo físico Pues en ese caso Voy a hacer rayo hielo Es que Ferropalmas también Tiene poca defensa especial Ferropalmas Ok Paumod Lo retiramos Y sacamos a Parasqueuda Parasqueuda Ahí estamos Rayo hielo Al cerropalmas Mitad de vida Nada mal Nada Porque nada mal Tera Tera explosión Ok Que bueno que tengo la banda focus Porque así tengo un turno más Ahí está Dragapult perdieron unos pocos peces Ok Tiene la vida esfera Y ya sabía que me iba a hacer puñal Ok 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 Puedo sacar a Homestone Detalle Todos son más rápidos Aquí todos son más rápidos Voy a usar taladradora En Ferropalmas Y voy a Es que el truco Ahorita no me sirve Lo voy a intentar Pero no creo que me sirva Usó protección No le va a funcionar El truco Entonces Lo bueno es que Con barrasqueuda Iba con ferropalmas No lo mato En serio Tan Pensé que iba a tener Muchísima más Ataque Pero no les estoy haciendo Casi nada Y eso que Ferropalmas no tiene Tanto Tanta defensa Voy a intentar Es que No me ha gustado el truco No tengo otra cosa Es que ahorita soy muy lento Si hago o no hago el truco De todas maneras soy muy lento O sea Ahorita lo que me conviene Es darle el truco Para darle la cola Y así hacerlo más lento Lo voy a lograr La neta no lo sé Tera explosión Al Al Homestone Y es especial Voy a contar con que lo va a resistir No lo resiste porque es eficaz Si lo hubiera hecho teratipo Tal vez Tal vez lo hubiera aguantado Y sé que en este turno Puedo matar al Al ferropalma Oh verdad que todavía me queda Paumoth Se me había olvidado por completo El Paumoth Ok Paumoth ¿Era rápido? A ver Sé que es rápido por el pañuelo Pero no recuerdo Si es más rápido Que el Dragapult No puedo hacer otra protección Porque ya lo usé En el turno anterior Voy a usar dentro Esta ladradora Así Dragapult Es que Dragapult Recuerdo que no tenía defensas Güey No recuerdo si soy más veloz Que Dragapult Pero el que está más próximo Es Ironhands Entonces me voy por Ferropalmas Puño eléctrico Entonces Dragapult Dracoflecha Claro que sí Le tomé Le llegué a tomar un pocket Oh Hermanito Paumoth Qué buen ardo Qué buen ardo Pero ya te moriste Qué mala onda Honestamente Le tenía un poquito de fe Yo ya sabía que Esta catástrofe Iba a ocurrir Pero Wow O sea Es bestial Es bestial ¿Cuántos pockets le quité? Le quité nada más uno Qué vergüenza Pues bueno gente Este ha sido el reto prodigioso Del día de hoy Bastante lamentable Yo lo sé Pero pues ya les había dicho Desde el inicio Que esto iba a ser una catástrofe Entonces Mira Me sorprendió en ciertos aspectos Porque sí lograron tumbar Unos cuantos pockets No lograron tumbar todos Pero hicieron algo Hicieron algo Y eso es algo de aplaudir Así que bueno gente Para el próximo episodio Espero que nos toquen Mejor equipo Lo cual dudo Pero pues Es que así es El reto prodigioso No sabes que te va a tocar Así que gente Ya saben Si quieren ver más De estos videos Háganmelo saber Acá abajo en los comentarios Dejen la manita arriba Compártanlo con sus amigos Que eso también ayuda Pongan acá abajo en los comentarios Si ustedes hubieran hecho Algo distinto A Con este equipo Yo lo que pensaba también Hablando con el tema Del truco de Holmstone Era en vez de la cola Usar La ¿Cómo se llama? La esfera esta de fuego O la de veneno Para poder quemar O envenenar al enemigo Pero pues Estamos hablando Que es un poco lento Pues Entonces no No había mucho No había mucho que esperar Entonces pues Se hizo lo que se pudo Al menos No dieron tanta pena Hicieron bastante Bastante Daño en algunos aspectos Así que Así que Eso gente Muchas gracias por haber visto Y no se pierdan El próximo episodio Vengan Vengan a ver El resto de episodios Aquí al final del video Les dejo la lista De reproducciones Para que vean Los otros retos prodigiosos Y espero que el próximo Este mucho más decente Yo ya me voy a dormir Gente Muchísimas gracias Por haber visto Y nos vemos A la próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete!